Muy buenas a todos, que tal estáis, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a Juvenil División En honor a vuestro canal de Youtube donde podéis estar al tanto de toda la información, actualidad y entretenimiento de la categoría de oro del fútbol juvenil español Yo soy Jorge Caballero, me acompaña Marcos Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿y tú? Bien, normal, sin más, como siempre Bueno, estás un poco apagado, ¿no? No, bien, no sé, un día como otro cualquiera, ¿no? Bueno, sí, yo creo que ya estamos en esta dinámica Hoy venimos con un vídeo diferente, queremos un poco, pues bueno, cambiar un poco de dinámica Es que siempre hablamos de futbolistas, ¿no? Igual hay que tocar también gente que también es importante en el mundo del fútbol y que está ahí atrás Y que igual no se les conoce tanto Efectivamente, como, bueno, el mundo del fútbol es un poco caprichoso Y como bien dices tú, no se reconoce muchas veces más allá de los que tocan el balón con el pie Pues en este caso vamos a tratar un nuevo vídeo con cinco directores de cantera O bueno, cinco personas, aunque sea, afiliadas a la cantera Con un rol importante en las canteras de los equipos Que prácticamente son santo y seña de éxito en el fútbol base, en este caso Hay directores de cantera y hay directores de metodología también Que quizá por eso se echó ese apunte Pero es gente relacionada al final con el mundo de cantera Y en este caso con clubes que tienen muy buenos resultados a nivel de categorías inferiores Sí, bueno, y sobre todo destacar, como bien comentas tú Que la gran clave que vamos a destacar, por lo menos en este vídeo Hay otros muchos más que podemos mencionar Por ejemplo, el Real Sporting no está en este vídeo Pero podría estar perfectamente Es el primero que me viene a la cabeza O la Unión Deportiva Las Palmas En este caso destacan porque con muy pocos recursos Consiguen sacar el máximo rendimiento de los jugadores que salen del fútbol base Eso es, y vamos a hablar de cinco personas en este caso Antes de empezar y tocando un poco el tema de la pestaña de comunidad Que si no lo sabéis, lo tenéis ahí para que os podáis meter Os ponemos ahí post, encuestas y tal Os vamos a pedir que nos ayudéis a hacer el 11 de la primera vuelta de la División de Honor Tenemos muchos nombres apuntados Sí, más de uno, podríamos decirlo Pero hay que quedarse con 11 Entonces queremos un poco hacerlo ahí entre medias Que vosotros participéis, que nos dejéis nombres Qué jugadores creéis que deberían estar Cuáles no, así que bueno, tenéis el post en la pestaña de comunidad Y dejadnos en los comentarios cuál sería vuestro 11 Y bueno, pues sacaremos el nuestro en unos días Sí, recordad que es de toda la categoría No es del grupo 5, que es el que solemos tratar más a menudo Es de toda la División de Honor Así que bueno, os animamos a gente de todos los grupos Que participen y que también nos dejen sus nombres Que puede que entren en este 11 final Y ahora ya, bueno, volvemos al tema del vídeo Empezamos si quieres con el primero Con un club que lo está haciendo muy bien Lleva ya mucho tiempo Sí, bueno, desde hace tiempo el fútbol base De la comunidad valenciana se ha convertido en una referencia En cuanto a la producción de talento Y en este caso Luis Arnau Jefe de metodología del fútbol formativo Del Villarreal Club de Fútbol Pues bueno, es el hombre que queremos destacar Está bien acompañado por Héctor Font Junto también al departamento de metodología Pero el equipo de Castellón es un ejemplo Bueno, en la formación de futbolistas En el caso de Luis Arnau, pues su experiencia como preparador físico Y en la coordinación del fútbol base Durante muchas temporadas le ha ayudado y mucho a desempeñar Pues bueno, este actual papel Pues bueno, de una manera extraordinaria ¿Por qué le destacamos? Bueno, porque al final Villarreal Pues es un club que, bueno Ese fútbol vistoso que lleva practicando No solo en el primer equipo Sino que también lo vemos en el filial Villarreal C Categorías inferiores En este caso en división de honor Pues al final es más que palpable Y bueno, los resultados ahí están Porque la última vez que se jugó La Copa del Rey y la Copa de Campeones Llegaron a la final de las dos Una la ganaron Y otra la perdieron contra el Zaragoza Sí, y sobre todo además Queríamos destacar sobre todo Que es uno de los clubes más pioneros En el, bueno En el prodigar la salud mental El fomento de cuidar la salud mental Del futbolista Lo comentaba por ejemplo En este caso Héctor Fona En un artículo de Edu Cornago Del diario AS Y también nosotros lo pudimos ver En una entrevista que os dejamos por aquí arriba Con David Pérez Lizaga Entrenador del club deportivo Roda Un club convenido con el Villarreal Que trabaja como el Villarreal en este caso Que bueno, también destacaba Que era muy importante ese factor Bueno, pues un poco en el desarrollo De la carrera futbolística del jugador Así que bueno, creemos que en este caso El Villarreal también es un club Que está pisando muy fuerte Y está dando pasos de gigante Pues en este aspecto Bueno, David Pérez de hecho Lo señalaba como un factor diferencial En el futuro Que al final va a pasar por ahí Por ese tema mental Y que la preparación Ya a nivel, bueno De lo que es un poco Entrenamientos y tal Ya ha alcanzado incluso su máximo Pero a partir de ahora Pues bueno Es ese punto al que hay que tocar Y el Villarreal Pues lo tiene ya encaminado De todas formas aquí Venimos a lo importante Sí ¿Por qué realmente el Villarreal Es un ejemplo de formación En el fútbol base? Es por los futbolistas Que consigue sacar en la élite Eso es Aquí es donde venimos a sacar ¿Qué nombres podemos destacar En este tramo reciente? Bueno, pues hay jugadores Ya muy asentados Caso de Pau Torres Por ejemplo Que Pau Torres lleva Desde los cinco años En el Villarreal Y ya es, bueno Es un central Que es indiscutible Incluso está a nivel De la selección española Entrando a convocatorias Pero es que hay jugadores Ahora mismo Que también están surgiendo Como el caso de Jeremy Pino Fernando Niño Filipe Jorgensen O Alex Baena Que ya les estamos viendo ahí Y es fruto de este buen trabajo De la cantera del Villarreal final Y hay muchos otros Que vienen por detrás Que ojo con ellos Sí, bueno Podríamos destacar A Hitor Gelardo Bueno, por ejemplo Lanchi Carlos Adriano García Rodríguez Alonso O Jordi Ortega Estos últimos Que mencionamos ahora Que tienen un futuro prometedor Y también destacar De que en el mercado Latinoamericano Se ha hecho fuerte Se está moviendo muy bien ahí Sí, en el mercado americano Es un club Que también ha conseguido Captar a grandes jugadores En este caso Podemos destacar Pues a Thiago Geraling A Jackie Imperato O Juan Antonio Pérez Que confirman Pues bueno Esa apuesta Y ese seguimiento De, bueno Pues de este caso Del club Groguet Que está siendo una referencia Sin duda alguna Bueno, pasamos al siguiente Ya hemos tocado Villarreal Ahora nos vamos un poco más Para el norte Y vamos a hablar un poco Del Celta de Vigo Sí, en este caso Eduardo Covelo Es el hombre Que lleva las riendas Del fútbol base Y aquí desde Tierras Gallegas Os traemos a probablemente La persona más influyente En todo el panorama Futbolístico De esta región Que, bueno En este caso El bueno de Eduardo Covelo Asumió los mandos De la cantera Hace dos temporadas Aunque su influencia En el club Se traslada A varias temporadas De hecho Lleva en el club Desde hace más De ocho años Que además empezó Como preparador físico Ojo con esto Porque La verdad Que no está muy relacionado Pero mira Al final Se ha ido Hacia esa parte Y bueno Después de empezar Como preparador físico Del Celta En tercera división Pues bueno Un año más tarde Formó parte Del departamento De metodología Durante seis años Y bueno Después reveló A Carlos Hugo A Carlos Hugo García Bayón Sí Que aquí dejaste un apunte Dejo un apunte Que para los aficionados Al fútbol manager Os lo recomendamos Que lo fichéis Como preparador Que bueno Tiene atributos Que son para destacar Y precisamente Nosotros de trabajo De cantera Que tiene un poco De delito aquí Pero bueno Lo dejamos ahí En nombre Para que lo tengáis en cuenta En este caso A lo largo de los años Jobello ha sido capaz De poner junto Al resto de personas Dedicadas a la coordinación Del fútbol base Hay que recordar Que no solo es El trabajo de una persona Sino de muchas Que trabajan en el día a día Es una estructura Al final Efectivamente Al Celta de Vigo Pues en el mapa Y su gran éxito Que lo tenemos Que bueno Que lo sabéis La mayoría de gente Que lo sigue en el canal Es poner al juvenila Pues bueno Pues en disputa De una competición Disputar finalmente Pero bueno Ya habla muy bien Del potencial Del conjunto gallego Que bueno Pues estuvo cerca De saborear las mieles De la máxima competición Europea A nivel juvenil Sí Bueno Y al final Un poco Valorando el trabajo Del Celta El Celta No tiene Un equipo de scouting Como puede ser Cualquier otro Equipo grande De España Madrid Barcelona O sea Y al final Bueno Está sacando Muchos jugadores De la tierra De Galicia De hecho Creo que pusieron Un porcentaje ¿No? Sí Bueno En un Bueno Comentaba el propio Eduardo Covelo En un A el desmarque En este caso Que el 95% De los jugadores Eran gallegos Y si no me falla El 80% De la provincia De Pontevedra Es que esto Tiene muchísimo mérito Claro Y no va a ser El único club Que tratemos Que también tiene Una influencia Muy grande Sobre la región Y aún así Como decimos No ha impedido Ver a jugadores Jóvenes Recientemente Pues en dinámica Del primer equipo Como bueno Gabribeiga José Fonta Sergio Carreira O Miguel Rodríguez Y no solo eso Hay muchos jugadores Que vienen pisando fuerte Por detrás Como José Curras Carlos Domínguez César Fernández O Fran López Que están en mires Del primer equipo Es que al final Te reduces mucho A esa provincia Y tienes que potenciar El talento de ahí Es muy difícil No es tan fácil Como buscar en otros mercados Quizá el Villarreal Eso que hemos comentado En el mercado latinoamericano El Celta Lo tiene eso Un poco más complicado Por falta de recursos económicos Así que bueno Pues el mérito Para Eduardo Y todo su equipo Que bueno Que conviene recordar Que compite Con el Deportivo La Coruña Que es otro club Con una gran capacidad De captación Así que bueno Muchísimo mérito En este caso Para el conjunto Vigues Volvemos al Este Si Volvemos a Tierras Valencianas Y en este caso Con un hombre Que seguramente Si lo comparamos Con otros clubes Sorprende Dirán Porque está Sergio Gómez Galeana En este caso Pues bueno El director de escuela Del Levante Unión Deportiva Porque el Levante Pero bueno Lo vamos a explicar ahora El mérito que tiene En este caso El Club Granota Es que bueno Gracias a Sergio Gómez Es uno de los grandes culpables De ver pues Competir En este caso Levante Unión Deportiva En los puestos más altos De la División de Honor Cada temporada Si porque la gente Que no siga la División de Honor Bueno puede decir Si Levante quizá Club de media tabla No en primera división Pero es que En División de Honor Compite de tu a tu Con Valencia y Villarreal Siempre O sea todos los años Los últimos años Está ahí Y bueno Este año Creo que ha sido cosa De un punto Que bueno Todavía tiene toda la segunda fase Pero la primera fase Ha quedado Ha quedado ahí arriba Como siempre O sea que al final Yo creo que es trabajo De varios años Y también de apostar Porque hay un entrenador Que empezó de abajo Y ya le vemos arriba Si en este caso Vamos a destacar Por poner un poco En contexto Que Sergio Gómez Empezó bueno En el fútbol base En Buñol Realmente Donde él ha residido Durante toda su vida Y también Traspasar por la selección femenina A la comunidad valenciana Me pasa que era sub 16 Si no me falla Hasta llegar al club Ha dirigido fútbol 8 Ha dirigido campus Y hasta ahí A coordinar el fútbol 11 Que bueno Pues llega a su actual puesto En el año 2017 Desde ahí Hemos visto poco a poco Como los jugadores Y entrenadores Del fútbol base Han ido cosechando Grandes resultados Sí Y yo creo que Bueno Quizá uno de los nombres De toda esta estructura Es Alciolichi Porque bueno Empezó en juvenil B Juvenil A Y ahora filial O sea es un poco también Traitoria paralela A Sergio Gómez Que ha ido desde abajo Subiendo Y el club le ha dado Esa confianza Sí Conviene destacar Que él también estuvo Entrenando en categorías alevines Por ejemplo Que es uno de los Estuvo también Como entrenador principal Y bueno Sobre todo el gran valor Que tiene el Levante Unión Deportiva Es que poco a poco Le vemos competir Por los grandes torneos En el fútbol español Conviene recordar De que hace dos temporadas Se queda con la miel Y los lápios A punto de llegar A la final de la Copa del Rey Contra precisamente El Villarreal Club de Fútbol Que por cierto Si alguien Bueno Puede ver ese partido Puede ver algún resumen De verdad que es recomendable Fue un auténtico partidazo Contra el Atlético de Madrid Y bueno Por destacar Es que este Al final Es que al final Este equipo En este caso Esta estructura Le ha conseguido también Otorgarle Y darle jugadores Que están preparados Para el fútbol de élite Al final jugadores Como Alex Blesa Recientemente Tony Herrero O Alex Ferda Son algunos de los productos En este caso Futbolísticos Que ha podido trabajar El conjunto Granota Y que apuntan a verse pronto En la élite del fútbol español Ahora hay que apostar por ellos Porque desde luego Lo está desarrollando Muy bien el talento Pero luego El primer equipo Tiene que Bueno Que estar en consonancia Un poco Con esa filosofía de cantera Si Y bueno Ya por un poco Finalizar un poco Este apartado La llegada de Manolo Salvador Pues bueno Lo ayudará a contar Con Manuel Fajardo Y Javier Sanz En el área de metodología Y captación Pero bueno El Levante Unión Deportiva Crece Pero con Sergio Gómez Ha ayudado A dar los pasos adecuados En el fútbol base Pasamos al siguiente Que no sé yo Si catalogarlo Como la fábrica de talento Del fútbol español Porque lo que viene aquí Ya Creo que es Lo comentó En este caso Javier Garcés Que os dejamos la entrevista Aquí arriba Que si al Real Zaragoza Le quitas algo Vale Pero no le quites A Ramón Lozano Que es la persona Que ha conseguido Que bueno El Real Zaragoza Siga compitiendo Año tras año En el fútbol base Sacando jugadores Que son de un talento Tremendo Y un caso parecido Al del Celta de Vigo Solo pudiendo trabajar En la región de Aragón Porque los recursos económicos No son suficientes Muchas veces El Real Zaragoza Como decimos Siempre ha sido un club de cantera Sus precedentes Lo demuestran Pero la llegada De Ramón Lozano Ha dado al fútbol base Del equipo aragón Es un salto espectacular En especial Sobre todo Bueno Ese desarrollo de talento Con muy pocos recursos Que le ha permitido Colocarle pues en el Bueno En uno de los rankings Más altos De las canteras Del fútbol español Y ojo con la trayectoria De Ramón Porque es un poco curiosa No es como el resto Que empezaron a desarrollarse Por abajo En el fútbol español Sino que él Bueno Estuvo en Kuwait Y estuvo en Ghana También O sea Destinos Muy distintos Sí Aunque hay que decir Que es un gran conocedor Del fútbol de Aragón Lo conoce a la perfección De varias temporadas También ya dirigiendo Y coordinando Y como entrenador Lo cual Bueno Pues le ha dado Mucha ayuda Al Real Zaragoza Y sobre todo Un soplo de aire fresco Bueno Hay que destacar también Sobre todo De que de su llegada En el año 2016 Junto con Ángel Espinosa Otra de las personas Clave También Bueno Pues en el En este departamento De fútbol base De metodología Del club aragonés Pues bueno El equipo ha ido creciendo Y hay que tener en cuenta Que compite Con la sociedad deportiva Huesca en Aragón Que es un equipo De la Liga Santander Mientras ellos Es un club De la Liga Smart Bank Tiene mucho mérito Eso es Aunque no le acompañe Esa parcela económica Al Zaragoza Porque bueno Todo el mundo sabe En los problemas A los que está envuelto El club Yo creo que en la parte deportiva Sobre todo a nivel de cantera El desarrollo que está haciendo Está siendo muy 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 bueno En estas temporadas Lo hemos visto Llegó a la final De la Copa de Campeones La ganó En Youth League Muy buen rendimiento Y fíjate que era complicado Porque de hecho Un club que no está acostumbrado A viajar fuera Pues mira Lo hizo bastante bien Hombre consiguió competirle A la mejor cantera de Francia Seguramente Al Olympique de Lyon O sea que Palabras mayores Y lo tuvo cerca De llevárselo Y bueno Estos últimos años También ha estado ahí Además sacando jugadores Ya para el primer equipo O sea que Bueno Que se lo pregunten A Francho Serrano Alejandro el francés O Iván Azón Que ahí les vemos Ya con Y vienen varios Y vienen varios Que para la gente Que a lo mejor No esté habituada A ver el fútbol de cantera Más que recomendado Sabemos que la gente De Zaragoza Está más que al tanto De bueno De este caso De lo que ocurre En el fútbol base Pero para los que No situéis mucho Al Zaragoza En el mapa Al menos en esto De fútbol de cantera Vienen nombres Que van a dar mucho Pero que mucho de calor Además creo que es muy importante Para todos los jugadores Que vienen desde atrás Tener la referencia De que hay jugadores Canteranos en el primer equipo Porque saben que pueden llegar también Si tú eres un jugador Del juvenil Y ves que tienes A Alejandro francés Siendo juvenil Ya en el primer equipo Dices Puedo llegar Puedo llegar Y eso es importante Y es una baza clave Que los problemas económicos Han ayudado a que los jugadores De cantera Puedan llegar antes A ese primer equipo Y a sentarse Pero bueno Por repasar Podríamos decir un poco La gran nómina De futbolistas Que bueno Llegan al Real Zaragoza Que muchos de ellos Por desgracia Tienen que migrar También por un poco Por intereses deportivos Y económicos Como decimos El Real Zaragoza Está sujeto a una normativa Del gobierno de Aragón Que le perjudica mucho Solo puede firmar Licencias federativas Durante un año Así que la retención De jugadores Es muy difícil Pero bueno Por poner un poquito En contexto Jugadores como Jorge Alastuey En el FC Barcelona Mateo Mejía En el Manchester United Los que hemos mencionado ahora O talentos emergentes Como Ángel López O Pablo Cortés O Álvaro Cortés Que apunta también A formar parte De alguna de las canteras Más potentes Del fútbol español Incluso veremos En el extranjero Pues bueno Son nombres Que tienen tela Tienen tela Ahí está El problema del Zaragoza Es retenerlos Sí Es lo único Los genera Pero le cuesta retenerlos Así que aquí Nosotros nos centramos Solo en esa parte De generarlos Que desde luego Ramón Lozano Pues Seguramente Podríamos decir Que es el mejor director De cantera De todo el fútbol español Sí Yo creo que sí Y sin ningún tipo de duda Los resultados lo avalan A nivel de fútbol A nivel de producción de talento Ojo Ahora el Zaragoza También tiene que retenerle a él Sí Lo va a tener difícil Yo Bueno Evidentemente Los grandes clubes lo saben Pero si alguno quisiera reflotar Su cantera Bueno Un nombre aquí está A lo mejor el nombre aquí está Y como bien decía Javier Garcés En vez de a lo mejor Ir a por los talentos Hay que ir a buscar A la persona que los modela Y que los crea Que los capta Y que consigue Pues bueno Con un trabajo metodológico Muy serio Y muy buen Y de muy buenos resultados Pues bueno Sacarlos a la palestra No sé si le va a hacer gracia A los aficionados Que digamos esto Pero bueno Yo creo que pasamos al siguiente Y lo dejamos aquí como Bueno Otro jugador Bueno Oferta Otra persona que vamos a destacar Y voy a decir jugador La última ya no La última persona que destacamos En este caso Puede que a lo mejor No esté en el mapa Pero creemos que poco a poco El Real Valladolid Con Alberto Marcos Empezarán a dar mucho De qué hablar En cuanto a la producción De talento En cuanto a la exportación De talento Que veremos a ver El Real Valladolid Como acaba esta temporada Pero bueno En este caso La llegada de un jugador histórico Del club Blanquivioleta A la coordinación Del fútbol base Ha dado sus resultados El trabajo de casa La gente de casa Pues bueno Funciona Ya lo vemos con duda Por ejemplo En el Málaga También que está siendo Un gran rendimiento No en vano Es el jugador Con más partidos oficiales De la historia del club En la liga Y bueno Eso se nota mucho A la hora de conocer el club La estructura Los recursos Y bueno Tras coordinar la fundación Y la dirección deportiva Del club Pues le tocó dar el salto Al fútbol base Era lateral derecho Si no me equivoco ¿No? Alberto Marcos Jugaría que sí Ya me pillas O jugaba atrás Aquí hay un problema Que tengo yo Porque a mí no me gusta Que mi nombre sea apellido También Eso a ti no te pasa No hay nadie que se llame Alejandro Jorge Como apellido Hombre queda raro Queda raro Queda raro A mí no me gusta O mejor lo podía haber cambiado Hacerlo compuesto Pero no creo que hubiera hecho gracia En su familia En cualquier caso Hay que decir Que desde su llegada En 2017 Su llegada Ha ayudado hoy mucho Al crecimiento del club de Pucela A nivel de resultados Y en el caso Que nos concieran a nosotros En la división En la juvenil división de honor Bueno El Real Valladolid Es absoluta referencia Compitiendo contra dos transatlánticos Y realizando un gran papel Temporada tras temporada Tengo muchas ganas yo De ver al Valladolid Ahora en la segunda fase Jugar esos partidos Contra Madrid y Atleti Tengo muchísimas ganas Va a dar mucho de que hablar Muchísimo Creo que puede sacar Algún que otro Resultado interesante Por destacar Creo que se disputó Un amistoso recientemente De preparación Y perdió 2-1 Sí pero El amistoso fue contra el Atleti B Ojo con esto Fue contra el filial Y no contra el juvenil O sea que Palabras mayores Palabras mayores Conviene recordar también Que figuras del fútbol Que también están vinculadas A la dirección del club Como Ricardo López O Julio Baptista Han encontrado un gran Bueno Un gran acomodo Como entrenadores del club Y han demostrado su valía Porque al fin y al cabo Los resultados están ahí Muchas veces se juzga Que el papel del jugador Entrenador El jugador ya figura Del fútbol Que bueno Llega al fútbol base Pero es una fórmula Que en Valladolid Funciona Y muy bien Yo creo que los dos Han sabido muy bien Desarrollar el talento joven Sobre todo Porque lo que hemos dicho El Valladolid Está apostando Por esos jugadores De 2004-2003 Cuando todavía Quizá no les tocaba Ese papel protagonista Pero por ejemplo Bueno El año pasado Ya lo vimos Con ciertos jugadores Slavi al final Fue un poco La gran sorpresa Y la referencia Del Valladolid Y este año un poco Mario Maroto Que ninguno de ellos Es juvenil De último año aún O sea que El año pasado Slavi Y este año Maroto Así que yo creo que Esa apuesta por el talento Siempre se va a decir Que bueno Que los entrenadores Que han sido futbolistas Como dices tú Están puestos ahí por algo Pero yo creo que Los dos lo han demostrado Han hecho un gran trabajo Y yo creo que No cabe ninguna duda De que la papeleta Era difícil Y la han sacado Con creces Por lo menos De momento En este caso En el de Julio Bautista Que está llevando Bueno Pues una gran trayectoria Con el División de Honor Ese era un equipo De la Liga Santander Influye Pero conviene recordar De que en Castilla y León Hay cuatro clubes En División de Honor Contando el Real Valladolid Algunos de ellos emergentes Con mucha apuesta En el fútbol base Y que al Real Valladolid De ahí No le desbanca nadie Sí Y bueno Yo creo que también El Bueno Ese rol de scouting Yo creo que es el que Le ha ayudado un poco A Alberto Marcos ¿No? En estar en este puesto Ahora mismo Hombre Que se lo digan a Slavi Que bueno Recientemente Llegado del Valencia Y también de la Sociedad Deportiva Huesca Pues bueno Es muy positivo Para que Bueno Pueda encontrar A una de las Futuras grandes referencias Del fútbol español Por lo menos Nosotros creemos De que va a ser un jugador Que va a hacer carrera Tiene condiciones innatas Para ser un grandísimo Delantero Pero bueno El mejor ejemplo Como decimos Borislav Ibai Lofeslavi En este caso Mario Maroto Que bueno Para el que no lo sepa Ya les adelantamos Que va a ser selección española Más pronto que tarde Y ojo El siguiente que vas a mencionar ahora Castrilla Forma parte de la prelista De la selección Sub-19 Iker Pérez Iván San José Chucky Ojito con este Que van a sacar mucho dinero Si en algún momento deciden venderlo O Álvaro Aceves Son ejemplos muy claros De futbolistas Con gran potencial Que más pronto que tarde Muchos de ellos Verán las puertas Del primer equipo Bueno Pues ya hemos repasado Estos cinco nombres Yo creo que son Cinco personas a apuntar Y un poco a seguir Porque quizá ahora están En equipos No te digo yo Punteros Pero que sí Están desarrollando muy bien La cantera Y que quizá los equipos Más grandes Se empiecen a preguntar por ellos Si deberían En cualquier caso No olvides comentar No olvides suscribirte Y déjanos ideas De que bueno Que clubes lo están haciendo Muy bien en el fútbol base Hemos dicho ya alguno Pero estoy seguro De que este vídeo da Para esta serie Este pequeño serial Da para más personas Que están haciendo Un grandísimo trabajo Así que bueno Dejádnoslo en los comentarios Y si bueno Pues si os gusta Y le dais apoyo Sacaremos una segunda parte Con otros cinco directores De cantera Si eso es Y no olvidéis Bueno en el post De comunidad Dejad vuestro 11 11 ideal De la primera fase De división de honor Y nada Pues suscribíos Dejadnos un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima